Un informe especial. En efecto, compañeros, así es. En la municipalidad de la ciudad de Gracia Lempira, a esta hora, pues se rumoraba de problemas que ya se están dando por la disputa de puestos políticos entre liberales y del Partido Libertad y Refundación. Voy a dialogar rápidamente con un militante del Partido Libre quien ha estado presente y nos va a ampliar qué es lo que está pasando. Buenas noches, estimado. Buenas noches. En efecto, la verdad que lo que se ha dado es una desinformación para las bases en dar a conocer que a lo interno de la reunión en la corporación se estaba dando el tema de quién colocaba mayor número de empleados. Y la verdad que el alcalde salió y manifestó que no es así, sino que en este momento lo que está llegando son acuerdos y dialogando al respecto. Se hizo una convocatoria por parte de las redes sociales para que la población pudiera asistir a la municipalidad. Esto vino personas, pero hasta el momento ya se han calmado como las aguas. Por supuesto. Usted puede ver, notar, todo pasivo, normal, conversando. Y viendo que realmente el gobierno municipal a partir del 25 de este mes pasó a ser perito escalante y que eso se dio en Alianza Libre y Liberales. Entonces, en ese sentido se da la desinformación y por lo tanto la población está atenta a lo que está sucediendo a nivel nacional y lógicamente a nivel de cada uno de los municipios. ¿Su nombre, amigo? Darwin, Darwin Reyes. Muchas gracias a Darwin Reyes, precisamente, que se encuentra aquí a las afueras de la municipalidad de la ciudad de Gracia Lempira. A esta hora, en el interior, precisamente, se continúa desarrollando una reunión. El alcalde del Partido Libertad y Refundación, en una alianza con el Partido Liberal, Pedro Escalante, pues se encuentra adentro y ya ha salido a mencionar que solo se trata de desinformación, que se hablaba que ya había disputa de cargos políticos o puestos de trabajo en la municipalidad. Con esta información voy a retornar hasta los estudios principales allá en Tegucigalpa. Les informó Adriana Oliva. Bien.